¡Es una pasada! ¿Tú lo recuerdas así, eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Está calentero! En los ocho años... No lo recuerdo nunca. ¡Miró! ¡Ya estamos mal! ¡Un día estrofinal! ¡Está muy limpio! ¿Por qué no soltaron el asocio? ¡No hay tiempo de chicarlo! ¡Va a atragantarse el ordenador, tú! ¡Es que habrás cogido un link mejor es que mandarnos aquí! ¡No son dos! ¡Vacu! ¡La gente se ha esperado cuando hemos mandado los niños! ¡Vacu! ¡Que me hablo un poco! ¡Que le hemos metido! ¡Que le van un poquito de agua! ¡Que le hemos metido! ¡Que le hemos metido! ¡¿Una tarde a la persona que han prejubilado? ¡Sustén! ¡Estar todos con días aquí! ¡Es asustadora! ¡Y el día este es malísimo! ¡Es bien malísimo! Gracias.